Hola a todos, bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, soy Michael y hoy haremos tu primera dominada. Te traigo una progresión de 6 ejercicios que te llevarán por la vía rápida a sacar tu primera dominada. Un ejercicio enfocado sobre todo en el tren superior donde trabajaremos la zona escapular, la zona estabilizadora del abdomen y músculos como el dorsal ancho, el trapecio y sobre todo los brazos. Así que si estás preparado y te animas a realizar tu primera dominada, te aseguro que en poco tiempo pasarás a otro nivel. Comenzaremos nuestra progresión con el Australian Pull Ups, un ejercicio que nos ayudará a agarrar fuerza en nuestras manos y a trabajar el movimiento de tirón o jalón. De esta manera activaremos por primera vez nuestras escápulas, que serán las encargadas en un futuro ayudarnos a elevarnos en nuestra primera dominada. El movimiento es muy simple, tomamos con fuerza nuestra barra, los talones incrustados en el piso, el cuerpo recto y tieso y llevamos la barra al pecho intentando no movernos y simplemente haciendo fuerza con nuestros brazos y nuestra espalda. En este ejercicio lo que buscamos es agarrar fuerza en las manos y que se acostumbren a sostener el peso del cuerpo sin ninguna resistencia. Comenzaremos aguantando 10 o 15 segundos, poco a poco iremos incrementando el tiempo hasta sobrepasar los 30 o 40 segundos sin problemas. Este quizás sea uno de los ejercicios más importantes de todos. Entender este movimiento es clave para realizar tu primera dominada. Con el cuerpo levemente tensionado y sin flexionar los brazos eleva tu pecho activando tus escápulas. Es como si quisieras tocar la barra con el pecho sin flexionar los brazos. Con este ejercicio lo que buscamos es que el impulso del salto nos ayude a cortar parte del recorrido. De esta manera haremos la fuerza en el último tercio del trayecto. Recuerda que buscamos una dominada de rango completo, sin impulsos, sin balanceos y donde el mentón sobrepase la barra. Este ejercicio es similar al anterior. Aprovecharemos el impulso del salto para llevar la barra al pecho y comenzar a descender de forma muy lenta y controlada. Recuerda tener tu cuerpo lo más recto posible y tensionado. Tu propio peso te llevará hasta abajo. Controla el movimiento para que de esta manera, usando la fase negativa de la dominada, agarremos fuerza en todos los músculos implicados. Para este ejercicio aplicaremos lo aprendido hasta el momento. Agarraremos con fuerza nuestra barra. Manos separadas, algo más que la anchura de los hombros. Nuestro cuerpo tiene que estar recto y firme. Con la ayuda de una banda elástica, activando nuestras escápulas, tiraremos con fuerza hacia arriba, llevando el pecho hacia la barra. Recuerda no abrir los codos hacia afuera. Practica la técnica variando la intensidad de los elásticos, de mayor intensidad a menor intensidad. Ellos te ayudarán en el movimiento y de esta manera te prepararán para hacerla libre. Si estás preparado, haremos nuestro primer intento con las manos en supinación, esto quiere decir con las palmas mirando hacia arriba, separadas una longitud igual a la anchura de los hombros. Con este agarre involucramos al dorsal mayor que es uno de los músculos más potentes y también a los bíceps que nos ayudarán en la atracción. La dominada es un ejercicio clásico que no puede faltar en tus rutinas de entrenamiento. Un ejercicio que nos hará ganar mucha fuerza y mucho control sobre nuestro cuerpo, involucrando a músculos como el dorsal ancho, el trapecio, el romboides y por supuesto los brazos. Pero también la zona abdominal juega un papel muy importante ya que es estabilizadora. Si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal, déjame un like y déjame en los comentarios que tal te ha ido con tu primera dominada. Y recuerda vive, come y entrena.